Más de 40 camionetas incautadas e integrantes de la delincuencia organizada en distintos municipios de la Tierra Caliente fueron entregadas como patrullas a la Fuerza Rural tras una investigación para determinar si estos vehículos contaban con reporte de robo se dotaron como unidades para que los policías rurales puedan desempeñar sus tareas de seguridad en la región Lo que pasa es que son patrullas que son camionetas que de alguna manera fueron recuperadas fueron recuperadas de lo que fue la guerra que se... Ya se balizaron, ya son camionetas que se les dio su... se les investigó, se les buscó su dueño o sea, ya están bien investigadas y ahora ya son parte de la... Propiedad de la Nación Propiedad de la Seguridad Pública del Estado Stanislao Beltrán Torres, comandante de la Fuerza Rural en Parácuaro aseguró que actualmente la zona de Tierra Caliente está tranquila y no reporta mayor incidente ni con la salida de prisión de Luis Antonio Torres el Americano ni con la de Hipólito Mora Descarta también que las cosas se compliquen de cara a las elecciones del 7 de junio por lo que no ve ningún problema para que se realice este proceso Lo que es el Valle de Tierra Caliente estamos tranquilos nosotros no nos hemos metido ni nos vamos a meter en la cuestión electoral únicamente vamos a cuidar y salvaguardar la seguridad de todos pero allí no está tranquilo está tranquilo nosotros el proceso que se haga limpio y que se haga de acuerdo a las necesidades que se necesiten y pues no como en otros estados que están allí no se vea tranquilo Beltrán Torres, mejor conocido como Papá Pitufo fue quien juntó a un grupo de la Fuerza Rural recibió estas patrullas las cuales se suman a 800 uniformes que en días pasados también les entregaron a los elementos informó Xochitl Navacruz Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!